Comandante Con gusto yo les presento, él es el Rafa Alvarado Veinticuatro a mí me apodan, es mi clave por el radio De la gente de confianza, de Joaquín Guzmán el Chapo En cuestión de abrir caminos, siempre está con sus muchachos A la orden del cincuenta, llegan echando chingazos Eso de la compra y venta, es algo que se me ha dado Puesto con línea directa, todo llega al otro lado Después de hacer bien el jale, da muy buenos resultados Se va a pasar un buen rato, con la banda y norteños tocando Juntos andamos en esto, juntos los dos iniciamos Los peldaños ascendiendo, hasta llegar a ese puesto Traemos la misma bandera, la santa muerte en el brazo Nos acompaña donde sea, nos protege de balazos Ay pa' que vayan y digan, y digan bien mis toteros Que andamos en el desmadre, rifándonos siempre el cuero Las hazañas, bien marcadas, en nuestro cuerpo y la mente Nunca se le teme nada, ni a la mismísima muerte Comandante Rafa se sabe, que estoy pa' lo que se ofrezca Y aunque ande de vacaciones, su puesto se le respeta Veinticuatro está en mi mano, sabes que yo no te fallo Ay nos miramos al rato, le dice Rafa Alvarado